Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta en el marzo, el ánimas de los valles centrales, donde participará varias regiones de nuestro estado. Aquí podemos ver, por ejemplo, a los que se desconocen como los Perugos, la región de la Bisteca, de la Busta de Huerta. Y por este lado tenemos a la gente que está en el Santos, a los que se llaman en algún momento los Antíos. Más al fondo, allá al inicio de esta fiesta, bueno, hasta el fondo, está la gente representativa de la región del Istmo de Teguán, Teguán, Teguán. Y así, pues, como van, después se viste a colores de fiesta de alegría, festejando el Día del Muerto, asegurando este día a sus siete segundos. Gracias. 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 Exactamente a las 9 de la noche se realizó este extraordinario, este magnífico evento, esta extraordinaria y hermosa demostración de drones. Gracias. 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 Gracias.